Un total de 27 municipios mexiquenses podrían quedarse sin policías municipales, pues a la fecha sus alcaldes ni siquiera han firmado los convenios de colaboración con el Centro de Control de Confianza del Estado de México para que sus efectivos sean certificados. Así lo reveló el director general del Centro de Control de Confianza, Carlos Flores García, quien precisó que los ayuntamientos luego son reacios para mandar evaluar a su gente, no quieren. Si a esto yo quiero decirle que tenemos 25, 27 municipios que hasta el momento no han firmado convenios. Entonces no hemos evaluado una sola persona de esos municipios. Señaló que el acuerdo del Sistema Nacional de Seguridad indica que los policías que no hayan sido certificados antes del 1 de enero del 2013 tendrán que ser separados de esas funciones, pues serán considerados como no aptos para ejercer el servicio público de seguridad. Flores González indicó que desde hace tres años se ofreció a los alcaldes que están a punto de concluir sus administraciones que enviaran por lo menos a sus directores de seguridad pública para evaluarlos y garantizar que fueran personas aptas y capaces para ejercer esa función. Sin embargo, en tres años solamente se presentaron cuatro personas y de ellas dos son del mismo municipio donde hubo una rotación de mando. Flores García precisó que es la falta de colaboración y la escasa participación de los presidentes municipales lo que ha impedido avanzar en el objetivo de certificar este trienio a las policías municipales, que son la instancia más fácil de corromper. Yo creo que cualquier policía está en el riesgo de ser cooptada por la delincuencia, cualquier policía. Eso es lo grave, ¿no? Eso es lo grave. Ahora, qué delicado es que la gente a la que le pagamos con nuestros impuestos sea de la que tengamos que cuidarnos. El centro de control de confianza de la entidad es el más grande y moderno del país, único de una entidad que cuenta con el reconocimiento internacional y nacional e incluso ha sido tomado como modelo por países como Honduras para el desarrollo de esquemas internacionales de certificación policial. Flores García afirmó que antes del último día del presente año estarán certificados los 54 mil policías estatales preventivos y ministeriales para posteriormente continuar con las corporaciones privadas y con la policía auxiliar y bancaria. Al final de este esfuerzo, el Estado de México contará con una policía mejor integrada, certificada y apta para el ejercicio de la función de la seguridad pública.